Arte, tecnología, ¿cuál es el punto en común entre ellos? ¡Hola mundo! Soy yo, Error del Arte. En este taller vamos a intentar ahondar, a investigar, a dilucidar, a responder o todo lo que sea pertinente entre productos culturales, productos artísticos a productos culturales del ámbito tecnológico, tecnología. Entonces veremos que no están tan alejados el uno del otro. ¿Alguna vez escuchaste ese viejo proverbio que dicta algo más o menos así? Hay un árbol en el bosque, el árbol cae. Si cae el árbol, pero nadie está ahí para escucharlo, ¿produce algún sonido acaso? Algo así pasa en la actualidad con la tecnología. Podemos hacer una relación parecida con lo que está pasando en la actualidad con los medios que consumimos. El internet. Señor internet, quiero dar que las gracias. Whatsapp, Instagram, TikTok, Facebook. Si no publicamos ahí, no existimos. Somos ese árbol, ese árbol que necesita estar rodeado de personas que lo escuchen para poder existir, para poder prevalecer. Algo parecido pasa con el arte. El arte existe desde el renacimiento aproximadamente. Algunas personas dirán que antes, por ejemplo, los griegos ya sabían de la existencia del arte y hablaban de arte en sus textos. La verdad es que no era el mismo arte que tenemos hoy en día. Antes era el arte más un oficio. En la actualidad el arte es algo más excelso, algo más divino, más expresivo, como tú le quieras llamar. Bueno, sabemos el resto de la historia. El occidente se encargó de llamar a todo arte, a todo lo que le gustaba. Cualquier cosa expresiva, cualquier cosa que fuera hecha con las manos o que tuviera cierta habilidad, era arte. Eso nos complica mucho la tarea para poder entender el arte, porque es tan extenso que es muy difícil abarcarlo de una sola raíz. Por eso no vamos a ahondar tanto en el tema, pero sí vamos a definir en este taller que no vamos a hablar exclusivamente de lo que tú o yo podremos considerar arte. Simplemente vamos a hablar en imágenes. Vamos a intentar entender imágenes. Entonces, en este taller, a través de cinco sesiones, buscaremos, intentaremos encontrar la relación entre imágenes, la creación de imágenes a través de la historia con la tecnología.